¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Damas y caballeros, sean cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos al maravilloso mundo del circo. En cinco minutos iniciamos nuestra función. Le invitamos a tomar sus ubicaciones. Desde ya, muchas gracias. Damas, caballeros y niños, de todas las edades, bienvenidos sean al mundo maravilloso del circo. El circo del sol y su espectáculo de lujo lo saluda. El circo, una combinación de luz, peligro, risas y suspenso. Prepárate a abordar una aventura llamada circo. Esto es la nueva imagen del circo del sol. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Y así hemos finalizado la primera parte de nuestra función. Les recordamos que tenemos dulcería con los más ricos hot dogs, bebidas de varios sabores, palomitas de maíz y manzanas confitadas. Pasen a disfrutar de nuestra dulcería. En un instante, seguimos con la segunda parte de nuestra función. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!